Música Dejamos tranquilo, estaba una noche entonces El domingo él andaba provocándolo a ellos Y ella provocó al hijo mío y al marido mío para que le dieran Para que el marido quedara en lesa Y yo le dije que era conmigo que ella salía Y cuando yo me había descuidado a la niña me la apuñaló Porque ella tenía que apuñar, ella me amiguió ¿Qué edad tiene su hija? 16 años y ella tiene 54 años ¿Dónde apuñó eso? En los cruzones arriba, descubrió eso Entonces yo lo que quiero es justicia Esa es una asesina, esa es igual que la que apuntó a Loara Y a él me detenieron ¿El nombre es su hija? Rina Cuello ¿El nombre de su hija? Joana Ventura Cuello Ramón de León Bueno, en el día de hoy se le conoció medida de cohesión A la ciudadana investigada Yamir Batista Reyes Quien está siendo acusada de haber apuñalado a una joven En el sector de Los Gruyones Presentamos algunos elementos de prueba Que el tribunal lo valoró de forma positiva Y nada, se le impuso tres meses de prisión Porque ya la menor fue con una herida bastante grave Con pronóstico reservado Y nada, vamos a seguir en el proceso Para ver qué más podamos aportar Para probar en otra etapa del proceso Que ella fue la ciudadana que le ocasionó la herida a esa hora La señora, creo que a Salcedo fue enviada a Salcedo Por el paso de tres meses Se le impuso una medida de tres meses de prisión Hasta tanto, hasta tanto se le dé tiempo al Ministerio Público Para que pueda hacer las investigaciones correspondientes Pero ya, de hecho, él ha confirmado Él ha dicho de manera muy clara y precisa Que él cometió el hecho ¿Dónde irá a la fortaleza? En la fortaleza, a la fortaleza de aquí De San Francisco de Macorís ¿Cuál es su nombre? Licenciado Ramón Zarante de Aza Gracias por ver el video